Muy buenos días, pues vamos ya con el informativo del jueves. La verdad es que como ayer hubo un debate entre los que quieren quedarse con Madrid hoy casi todas las noticias están centradas en eso, no te voy a... O sea, debate, vamos a ver, debate era lo que pasaba en el café Gijón. Lo de ayer fueron chavales insultándose en la puerta de la escorpia. Tampoco nos vengamos muy arriba ahora con debate. Pero vamos, eso es lo que hay, por lo demás. Si eres de Bilbao y te hacía mucha ilusión que tu ciudad fuera la sede de la Eurocopa no busques lo que dijo ayer la UEFA. En Extremadura se han prorrogado el cierre perimetral. Si eres bróker, que sepas que la bolsa recuperó el nivel de los 8.500 puntos. También te digo que si no lo sabías, pues tú no eres bróker ni eres nada. Y lo que te pasa es que viste el lobo de Wall Street y te has flipado por encima de tus posibilidades. En Valencia han empezado a recoger firmas para intentar llevar a las Corts un proyecto de ley para intentar que las compresas y tampones salgan gratis. Si estás en Barcelona y tienes perros, creo que en breve habrá 73 sitios donde poder pasear con el perrete suelto a ciertas horas. Y a partir del sábado, si vives en París, te puedes ir a vacunar a Disneylandia, que lo sepas. Y si estás en México o Estados Unidos, hoy es el Día de la Tierra, me parece. O sea que dale un beso al suelo. En deportes, lo de la Superliga. Ayer Florentino dijo que los equipos que ya han dicho que se han ido, en realidad no se han ido. Vale, espérate que esta mierda no termine como el sexto sentido. Y si te va el ping-pong, María Chiao pasó al Stage 2 del Preolímpico. Y Nadal está en octavos. En ciencia, unos investigadores del Instituto de Bioingeniería de Cataluña han usado células musculares para crear biorobots capaces de nadar a toda hostia y autoentrenarse con un esqueleto inteligente. Un puto Terminator, están haciendo ya. Y la NASA aplazaba mañana el viaje que tenían tres tíos para ir al espacio. Yo soy el único que lleva ya un mes con la sensación de que hay mucha gente intentando acelerar lo de largarse de la Tierra. Ahora, prontito, yo es una sensación que tengo. En Cultura, si estás en Ávila, tu catedral abre las puertas este viernes. Si estás muy, muy puesto en cine, ayer murió Monte Helman, que era un capo del cine independiente. Y si eres de Madrid y te gusta Meliflu, hoy tienen bolo. Y mañana Luis Ramiro tiene bolo también en Madrid. En videojuegos, si tienes Xbox, que sepas que han desbloqueado la opción multijugador en los juegos gratis de Xbox Live Gold como Fornite o Upper Legend, no sé. Y hoy en eSports, hoy toca jornada de EU Masters. Y a las 5, castearé el primer partido de la jornada de la Liga Salvaje de hoy en mi Twitch. Castear es retransmitir, pero en lenguaje de eSports. El tiempo, sin necesidad de mirar por la ventana, sé que donde yo estoy está lloviendo. O eso, tengo un hijo de puta, me ando con muchísima fuerte, con muchísima potencia en mis cristales. El horóscopo dice que ni se te ocurra renunciar hoy a ese sueño porque has llegado al punto de control donde quien se rinde pierde y quien sí se gana. Hoy es sansotero, ni puta idea. Si no sabes qué comer, hazte patatas a la riojana. La respuesta a la adivinanza de ayer fue la nieve. La de hoy, un gatillo vi que hacía, no es mentira ni lo invento, con una piedra en la boca, un relámpago y un trueno. Y poco más. Bueno, córtate las uñas que pareces ya un puto halcón, por favor. Y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo a hacer cosas. Corre. ¿Dónde se para?